Música ¡Auble! ¡Oble! Por el segundo número de los dos equipos que ha venido a los dos milionarios, suele ir a la punta de la identidad 1. El segundo número de los dos equipos, suele ir a la punta. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Suscríbete al canal!